Lo último de la noticia con Magister Comunica Con los brazos abiertos, con los corazones, ¿verdad? Hinchados, porque sabemos lo que estamos viviendo Ustedes se caminan todo lo que hemos dado ¿Cuántos años de lucha para llegar hasta aquí? ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? Como decía Angélica, ¿cuánta gente querida que hoy ya no está? Y que se tuvo que ir o que le arrebataron la vida o su libertad Con este anhelo que nosotros hoy vemos allí al alcance de la mano Y fíjense, es importante que hoy recordemos Que estamos donde estamos Y hacerlo con una gran humildad Porque han sido miles y miles y miles de venezolanos Que en estos años lo han dado todo y han resistido Los que han defendido su tierra Los que han defendido su propiedad Los que han defendido su derecho a elevar la voz Las madres que han defendido sus hijos y nietos Esa Venezuela que no ha cedido y que no se ha rendido Que cuarta parte, una cuarta parte ha tenido que salir de su país Pero que donde están también luchan por ese anhelo común de reencontrarnos Y eso es hoy lo que a mí me mueve Y el compromiso que yo asumo con cada uno de ustedes aquí en Zamora ha estado valido Y eso es un compromiso de vida Y es por lo que yo me levanto cada mañana Y por lo que yo me acuesto a veces bien cansada Pero con ganas de que amanezca otra vez Y es que yo sé que cada día que pasa es un día donde está mucho más cerca Ese momento que vamos a traer a nuestros hijos de regreso a su casa Y eso es lo que hoy, hoy yo lo comprometo con cada uno de ustedes Eso significa la lucha hasta el final Poder ser un bebé hasta el último día de su vida Poder vivir con dignidad Poder surgir, poder tener oportunidades Para formarse, para aprovechar su talento Para tener el control de su vestido en sus manos En poder hacer lo que le da satisfacción y hacerlo bien En poder vivir de su trabajo productivo y decente Y no de nada que aquí te regalen, no de niña niña Una Venezuela Donde aquí nadie te obliga a defender de una bolsa de comida Sino con tu trabajo puedes comprarte lo que te da la gana Una Venezuela donde nunca más hay que estar mendigando por un corno de hambre Sino que tú sabes que tú puedes trabajar y ganar bien en una moneda que sí vale Un país donde nunca más, nunca más vamos a ver una ama de casa Pasando dos y tres días bajo el sol por una bombona de gas Sino que nosotros vamos a llevar gas por tuberías a todos los pueblos y ciudades de la ciudad Una Venezuela donde nunca más, jamás les tendremos miedo De que se nos vaya un muchacho porque no tenga oportunidad de tener una vida plena en su país Y la Venezuela dignidad significa que nuestros pensionados, que nuestros abuelitos No tienen que estar dependiendo de una pensión de hambre que no alcance ninguna medicina Sino que tú vas a poder ahorrar toda tu vida con tus prestaciones a la vista Manejadas por ti y no por el Estado que te la roba o te la saquea Y vas a poder vivir bien con dignidad, con comodidad y con tus nietos en tus pies Y una Venezuela donde nunca jamás un productor, un campesino va a tener que ver cómo su cosecha se pudre Porque no tiene cómo llevarla a un precio competitivo que le deje una ganancia No solo de todo el país sino exportar nuestros productos de gran calidad Eso con tierra y con mano de nuestros niños Óyganme bien, óyganme bien El chavismo decía que quiere a los pobres Y yo digo sí, bien pobres Los quiere bien pobres Los quiere de rodillas Los quiere al lado Sin gas, sin combustible, sin diésel Pasando hombre Pasando hombre y trabajo, mendigando Pero yo les digo algo Si algo nos ha quedado claro a los venezolanos Es que la única manera de dejar atrás la miseria en Venezuela La única manera de acabar, acabar con la pobreza en Venezuela Es enterrando al socialismo ¡Venezuela! ¡Venezuela! Y esa lección la aprendimos y la aprendimos bien cara Por cierto, yo quiero saber ¿Dónde están los docentes de Zamora? ¡Venezuela! Los docentes venezolanos Soy docente de Zamora Soy docente de Zamora Y estoy consciente de la situación que estamos viviendo Yo, María Polina Yo, María Polina, personalmente le digo Que el sueldo no nos alcanza a nosotros Ni para un día de comida Es un sueldo increíblemente devastado Miserable No nos alcanza ya Ya lo comemos como antes Ya, yo pienso que Yo considero que ya Debemos ir a otro lado En mi caso Para poder compartir O poder Este De compartirnos los alimentos Para poder coger todos los niños ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Miria! Nos dieron Aprobados En mi caso En mi caso En mi caso En mi caso Una hernia Sufriré una hernia ¿Cómo no es que yo no puedo operar? Mira lo que dice Que usa la otra hernia Es un morocha Y el sueldo La pensión No nos alcanza El sueldo No nos alcanza La suelta necesidad Mi nombre es María María Son mis nietas Y me duele Porque son mis nietas Somos venezolanos Pero necesitamos Un cambio ¡Somos gestionados! ¡Somos gestionados! Y mi nombre es ¡Somos gestionados! ¡Libertad! El de Hermes y la señora... ¿Cómo que se caminan? Ven allá de solita, ven y cale. Me dio mi desayunito y yo le quiero que me llegara para que me llegara yo. Porque yo quiero que me guste a mi estar en la casa. Yo quiero que me guste a mi estar en la casa. Hablas ahí, hablas ahí. Esta es la realidad, esta es la realidad. Y la realidad es dura, es muy dura y es muy dolorosa. Y por eso, por esto que está pasando aquí, que yo lo llevo en mi corazón. Escúchame aquí, por favor, escúchame aquí. En miles y miles y miles y miles de testimonios que recibo todos los días. Tengo muy claro que para muchos venezolanos, el 20-24 es su última oportunidad. Su última oportunidad. Muchos abuelitos que me dicen, es mi última oportunidad de conocer a mis nietos que están afuera. Es la madre que dice, es la última oportunidad que no se me vaya a mis muchachos. Hay muchas personas que me dicen, María Corina, no me quiero ir y yo puedo aguantar hasta ese momento, pero no doy más. Entonces, fíjense, este dolor que estamos viviendo no fue casual. Este dolor que estamos aquí sufriendo no es casual. Esto fue intencionalmente provocado. Esta gente es mala, es cruel. Y ellos buscaron dividir a la familia para hacernos débiles, para hacernos vulnerables. Es así, pero este dolor es lo que hoy nos ha unido. Y cualquiera de nosotros que tiene gente, no es que más querida afuera. Ustedes lo saben, yo tengo a mis tres hijos afuera. Pero yo estoy haciendo esto porque estoy convencida que el 2024 es el momento para que todos todos los gobiernos puedan cuidar la familia de la familia. Para enfrentarles, para desplazarlos, para derrotarlos y para cobrarlos. Y no lo significa que esta fuerza arrolladora que se está despertando en Venezuela y como decía Manuel en su hermosísimo poema, una Venezuela que estaba triste, ¿verdad? Un poco decepcionada, desentiendo, dañada, traicionada. Un poco decepcionada, a principio de este año, en cinco meses despertó. Y yo les quiero decir, esta energía que hay aquí en Santa Bárbara y que hay en toda la lina, la hay también en los llanos, en los Andes, en Oriente, en el sur, en la costa, en las ciudades. Esto es algo que hoy ha ido contagiando y contagiando y contagiando y se hace indetenible, indetenible. Ahora, sabemos que estos son unos criminales y que están dispuestos a todos. Por lo tanto, nosotros todo este sentimiento nacional lo tenemos que convertir en una fuerza efectiva para que la voluntad de cada venezolano se manifieste y se respete. Y por eso el 22 de octubre es tan importante. Porque el 22 de octubre, Nicolás Maduro va a recibir la notificación formal de lo que le espera en el 20 de octubre.